La piedad ¿Vale? Rojo Dentro de cada Dentro de cada globo hay un papel ¿Vale? Hay un papel El rojo El globo de rojo Distintamente se va a parecer que sea El rojo desde el globo amarillo Que yo cuando se meto el globo El rojo desde el globo Me voy corriendo a su ojo Y me ha hecho el globo Oligas, me llevo ligas ¿Si? Otras si ¿Hay una cuerda para cada uno o una cuerda para todos? Hay una cuerda para cada uno ¿Que la puede ser? La cuerda para cada uno 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 El globo está siguiendo ¿De acuerdo? ¿Estamos? 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 ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No! 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 ¡Ey! ¡A la derecha! ¡Ey! ¡No tenemos que ir a lo peligro! ¡Ya lo voy a hacer la prueba! ¡O sea que me mareo! ¡Este jugador es todo buena! ¿No tiene un abuelito? ¡Era mentira, Sá! ¡No! ¡Tiene un abuelo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se está compensado! ¿Y cómo hubiera daño hecho al tobillo? ¡Y ahora tienes que perder el tobillo! ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Aquí! 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 ¡No sé si le formas de chica! ¡Ya! 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 ¡ més! ¡No! ¡Aaah! ¡Ahi! ¡Vara! 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 Deja! ¡Vara! 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 ¡Varu! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Aquí gana por el punto extra, aquí empate y aquí gana por el punto extra, ¿vale? quince puntos y rojo ha ganado con 20 puntos ¡ Jamaica! ¡Golet! Ya ha acabado Hasta aquí, hasta aquí la sesión Muchas gracias